¡Ninubo, Martillo! Para eso quería cerrarse, señor. Ha pasado mal el fin de semana, no pudiese parar a la llanta, macho, la llanta, macho. A ver, ya que tanto está el hablador, Nicolás Montillo. No trates de tapar tu derrota, el viernes se estaba retando. Camino a la gran final. Guerreros y retadores se juegan el todo por el todo. ¡Regresa los retadores! ¡Cristian Dominguez! ¿Qué tal doble moral la de Ignacio? Después de que lo llamó bueno para nada, que qué bueno que llegó Rafael. Ahora lo abraza, celebra igualito. Doble moral la de Balazán. ¡Un camaleón! ¿Qué pasará con la capitanía de los retadores? No creo, para mí es lo mismo. Los dos son igual de malos. E.E.G. El único y verdaderamente grado es la cita. ¡Sí, qué, sí, qué! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! No, señores. Nicola no puede jalar a Cristian Dominguez de la manera que lo jaló. Se confía Cristian. No, Cristian corre. Y mira, lo jala, lo jala. ¿Dónde? ¿Qué le pasa? ¿Dónde lo ha jalado? Cristian, no seas llorón, de verdad. Yo me voy a acelerar. ¡Ay, me jaló! Oye, con razón, tu equipo son muy mentirosos, porque tú eres el máster. Ahí está. Mira, Cristian, cómo lo jala. ¡Ey, toca la campana! ¡Ey, sacale! Es que no puede decir lo que tiene que hacer. ¿Pero qué cosa quieres? ¡Puntos para los guerreros! Un ratito, un ratito, un ratito, no. Tampoco se trata de quitarnos los puntos porque sí, pues. Y yo solo he dicho que toquen la campana, que se lo decimos todos. Muchas veces lo has dicho tú, Matilde. Y ahora que toquen la campana. Yo no estoy diciendo que pongan a la derecha ni al centro ni a la izquierda. Solo me he dicho que toquen la campana, que es algo que sí se puede hacer. Pero estás avisando. ¿Y qué tiene? Son cuatro años y es la primera vez que me corrige el productor porque seguramente se levantó con el pie izquierdo, pues, hoy día. ¡Vamos, Fabio! ¡Cuidado, cuidado, Puhalca! O sea, tú dices cuidado, cuidado y tú sí puedes decir. No entiendo. No, 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 no. Están siendo completamente injustos. Si quieren que ganen los guerreros, denle los puntos. Si quieren que ganen los guerreros, denle los puntos. Oye, fíjate. Así es. De verdad que... Lo que he dicho es verdad. El aseado te puso con cara de mala. ¿Viste? Las caras que tenías cada vez que reclamabas. Con cara de mala, no en ningún momento. ¿Algo te hizo el aseado? No. Yo fui realmente honesta en decirle al público lo que estaba haciendo el productor. O sea, que porque toquen la campana nos quitan el punto. Ay, ¿de cuándo aquí? Bueno, le complaste automáticamente. Bueno, esperemos que hoy día el productor se haya levantado con el pie derecho. No, con el izquierdo como ayer. Hoy día habrán cambios en esta guerra. Expliquen por favor, chicos. Se viene. Atención. El desafío EEG. ¿En qué consiste este desafío? En cualquier momento del programa sonará una sirena durante el juego. En ese momento habrán dos modalidades de competencias a elegir de Mr. G. Claro. Él nos dirá si se enfrenta tal con tal o si un competidor elige contra quién quiere enfrentarse. Así de simple. Escuchen nuevamente. Ojo. Sonará la sirena. Automáticamente Mr. G dice juegan tal con tal o si le provoca dice tal desafía tal. A ver. Vamos a dar un ejemplo para que la gente entienda. Suelte la sirena, señor director. Desafío EEG. Ese será el aviso. Ese será el aviso que puede salir en cualquier momento. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Quiénes se enfrentarían, Mr. G? Se enfrenta. Se enfrenta. Patricio. Patricio. Ignacio. Perfecto. Ellos van, compiten. El que gana, tira el dado. Así es. Y la otra modalidad, Mr. Imaginemos que sonó la sirena. ¿Cómo sería, Mr. G? Karen Deco. Frente. ¿A quién? ¿A quién? No eliges. ¿A quién ella elija? ¿A quién elija? Entonces nosotros nos acercamos, le preguntamos, Karen, con quién quieres enfrentarte y ella elige. De eso se trata entonces del desafío EEG que puede venir en cualquier momento. Así que lo saben y te da la opción, le da la opción al ganador de lanzar el dado y seguir acumulando puntaje. Así que vamos con todos los retadores el día de hoy. ¿Va con una pregunta? ¿Una pregunta tienes? Ya, sí, me dice que después la puedes hacer. Muy bien, vamos a jugar. No te preocupes. Juego nuevo. Tumba y Andas en el gran clásico de esta guerra. Hugo, frente a Oti. Vamos con Tumba y Andas. ¿A qué le preguntan al pobre Papundo? Tampoco es así, ¿ah? Listo. Muy bien. Arrancamos con el juego. Juego nuevo. Hugo y Oti. Vamos. Tumba y Andas. En el gran clásico de esta guerra. Me encuentran programas de la gran final. Tres, dos, dos, dos. Segundo. Oti, en tu casco dice Mario y está al revés, además. Y la verdad que no se ve. Ahí está Oti. Al revés no se ve bien, no se ve bien. Sí, ahora sí, por favor. Gracias. Ponte lo bonito, pues, Oti. Ahora sí. Vamos, mister. Ya está. Tres, tres, dos, uno más. Dale, Hugo. Vamos. Vamos a hacer programas de la gran final. Somos competencias. Muy bien. Somos ese guerra. El único y verdadero que es clásico. Y aquí está. Increíble. Con todo. Oti Panao. Algo hizo malo. Vamos. Y Oti. Se quedó hace poquitito. Hugo. Dale. Hugo. ¡Vamos, Oti! Tuerca y pequeña. Tuerca mediana y tuerca grande. Tumpe. Dale. En el gran plazo con esta guerra. Avanza Hugo. ¡Avanzo, Oti! Primera tuertita, la pequeña. Adelante Hugo. ¡Avanzo, Oti! ¡Hugo, García adelante! ¡Y Oti se acerca! ¡Hugo, García tiene la delantera! ¡Ya, Hugo! ¡Hugo, García con la última perca! ¡Avanza, Hugo, García! Oti pretende atacar. ¡Avanza, García! ¡Hugo, García! ¡Hugo, García con fuerza! ¡Hugo, García con dos! ¡Oti quiere igualar, está lejos! ¡Hugo García! ¡Ay, porque se confundió, pues! ¡1 a 0! ¡Se enfrenta! ¡Paloma y Karen! Como tres veces se confundió. Por favor, señor director. Quiero ver cómo quedó ayer el puntaje del programa. 35 a 30, seguimos arriba nosotros. Tú creías que ibas como 60 a 0, ¿no? Eso creías tú. O una confianza lo pidió. Por favor, señor director. Pónganos el 4. Así miraste. Cuando vio 35 a 30, casi se muere. ¡Juego nuevo! ¡Tú peñatas en el gran clásico de Estadera Paloma frente a Karen! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Dale, Paloma, dale! ¡La fiera y la sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Vale! ¡Este enfrentamiento lo van a ver de todas maneras en la gran final! ¡Obviamente! ¡Estamos en el 4 programas! ¡Eso! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Los originales están aquí en esta guerra! ¡Viene Karen Lecho! ¡Avanza, Karen! ¡Eso, Karen! ¡Aquí va! ¡Karen y Paloma, la fiera y la sabrosura! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué manera de avanzar, Karen Lecho! ¡Karen, adelante! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Karen Lecho está delante de la sabrosura, pero el equipo de los retadores! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Qué tiene Paloma! ¡Avanza con todo, Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Parentego está adelante y sacó! Y ahora va con la suerte a grande y adelante ¡Parentego está adelante! ¡Parentego en el equipo de los retadores! ¡Parentego comienza a sacar venta a Gabino y Paloma! ¡Parentego con todo! ¡Vamos Paloma! ¡Apúrate, Manda! ¡Apúrate! ¡Parentego se hace en Gabino y Paloma con todo! ¡Parentego le falta poquito! ¡Ya la tiene, ya la tiene! ¡Dale! ¡La sabrosura! ¡Dejo! ¡Uno a uno! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Bien! ¡Despacio! ¡E-E-G! ¡Lo escuchamos! Llamamos a Fabio Agostini por el equipo de los guerreros. Él tendrá que elegir su rival. ¿Él va a elegir? Fabio. Sí. Sí. Aquí está Fabio. Fabio, como... Como, escúchame. Como te han dado la opción... Fabio, 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 escúchame, hijo. Como te han dado la opción de elegir, tratemos de buscar un rival al que podamos ganarle para poder tirar el dado. Porque si ganamos, tiramos el dado. Aquí en el hilo. Es un dado extra. Sí. Domínguez. ¡Cristian Domínguez! A Cristian Domínguez. Al parecer, Fabio Agostini considera que vehemencia es el más débil del equipo rival. No es eso, yo creo que le puede ganar a Cristian. Por un dado extra, Fabio eligió a Cristian Domínguez. El desafío eje a 24 programas de la gran final. Tres, dos, una más. ¡Vamos, Fabio! ¡Dado extra! Eso, piecito, 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 piecito. Fabio Agostini. ¡Vamos, Galáctico! ¡Cristian Domínguez! ¡Apura, Galáctico! ¡Van por este dado extra! ¿Qué hiciste, Galáctico? ¡Adelante, Cristian Domínguez! ¡Apúrate, Galáctico! ¡Galáctico! ¡Eso, Galáctico, Galáctico! ¡Apúrate, Galáctico! ¡Amarra, Galáctico! ¡Amarra la cita y viene por la suerca pequeña! ¡Apúrate, Galáctico! ¡Fabio Agostini, Cristian Domínguez! ¡Apúrate, Galáctico! ¡Sí, dale, Galáctico! ¡Apúrate, Galáctico! ¡Eso, Galáctico! ¡Sigue, sigue, Cristian, sigue! ¡Apúrate! ¡Ya, ya, ya! No puedes perder, Fabio! Fabio, bailes! Fabio Botini! Fabio Botini! Fabio Botini! Van Christian Domique con todos! Aquí está Fabio! ¡Apura, apura! Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! ¡Llegará Fabio! ¡Guau! ¡Zinitado extra para los Guerreras! Cristian, no debiste voltear a minar a Fabio Porque a mí perdiste tiempo ¡Bien! ¡Buena, Agostini! Se equivocó a propósito Para darle más tensión al asunto Muy bien, Agostini Cristian, no hubiera volteado Estás adelante, ¿ah? Cristian volteó, se distrajo Y Fabio Agostini y su pubalgia Nos dieron el punto ¡Diez puntos! ¡Semprende Michele y Rosengena! ¡Vamos, Rose! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rosengel Espinosa! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vale, dale, Michi! Para ti esto es muy fácil, Michele El sol y el arma secreta Uno a uno ¡Eso, dos, dos, dos! Para ti eso no pesa, Michele A 24 programas de la gran final ¡Vamos, Michele! Rosengel Espinosa adelante Aquí viene Michele ¡Apúrate, Michele! Rosengel saca ventaja ¡Dale, Michele! ¡Viene Michi! ¡Eso es! Rosengela para amarrar Michele también Ros con la tuerca pequeña ¡Apúrate, Rose! ¡Apúrate! ¡Y viene Michele Soifer! ¡Eso es, Rose! ¡Eso es! Rosengela va ¡Apúrate! 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 ¡Muchís! ¡Venga, P districts! ¡Apúrate! Rosengela está delante ¡Y aquí viene Michele! ¡Rosangela, Espinoza! ¡Y Michele Soifer! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Rosángela, Rosángela está delante y atropea a Michelle, Rosángela, Michelle, Rosángela, va Michelle con todo, Rosángela y Michelle, Michelle pasa, Michelle, 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 Rosángela, Michelle, Rosángela, Michelle, I'm Min같osón, conference room, eminentes, Michelle, ¿qué pasó? No, que Rosángela empuja a Michelle y le empujó a Michelle, no la empuja, no la empuja, a ver, ¿está bien? Sí, está bien, a ver, por favor, menos mal que Karen Dejox está en su equipo, si no le echaba la culpa, gem spoon, Ahí, ahí, ahí Ahí se va de largo Michi Rosángel también Tiene que agarrar el final Por un poquito Qué lindo encuentro 2 a 1 contra los retadores Aquí está nuevamente Rosángel empezó rapidito Michián niveló Y aquí en las tuerquitas, miren Las tuerquitas sale y Michián da un segundo impulso Y pierde un poquitito de tiempo Que aprovecha Rosángel Espinoza Mister, usted está viendo que me está empujando la mano Por un lado Ayer le cobraron eso a Nicola Porque ahora que Rosángel la empuja Usted se pasa Y aprovecha la oportunidad Es el empujón que le da Rosángel Arrímate, le dice Ningún empujón, no hablen cosas que no son Cuando es por acá, sí En realidad yo iba para la campana No iba por Michián La misma vehemencia hace que Las dos lleguemos a la campana Y todo eso Yo no juego sucio, Michela Tú lo sabes Como yo soy más grande No se ve que ella empuja Se le ve inofensiva Pero si fuera yo la que la empujó Ahí sí fuera falta, ¿no? Ay, Michelle, por favor Ahora no te hagan la víctima Porque al final Sabes perfectamente que yo no te he empujado No, empujón fue el de Nicola Cris en el día de ayer Eso fue un buen empujón, ¿o no? Por favor Se enfrentan Patricio e Ignacio Dos segundos al marcador Se ganan los retadores Juego nuevo En el Gran Clásico de esta guerra Vamos, Pato Este enfrentamiento También podrán verlo en la Gran Final Estamos solo a 24 programas Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Dale, Pato! Se está convirtiendo en un duelo clásico Somos competencia Somos emoción Somos esto Es que es el único y verdadero Gran Clásico Eso, Patito Ya que va Patricio Parodi ¡Egnacio, ya! Ignacio Baradá Vamos a ver esta definición de Torquita Entre Ignacio y Patricio ¡Apúrate, Ignacio, apúrate! ¡Avance, no avance, Pato! ¡Adenante, Ignacio Baradá! ¡Dale, Pato! ¡Viene Patricio Parodi casi en una línea! ¡Avanzó, Patricio! ¡Avanzó, Ignacio! ¡Apúrate, Ignacio, apúrate! ¡Patricio, está adelante! ¡Dale! ¡Patricio Parodi! ¡Ya, Pato! ¡Viene por la tercera Torquita! ¡Ignacio Baradá también! ¡Patricio! ¡Apúrate, Pato! ¡Apúrate, Pato! ¡Ignacio! ¡Patricio, se disputan! ¡Ya volteó, ya volteó! ¡Ignacio, lo mira, Patricio! ¡Apúrate, Pato! ¡Patricio, se aproxima y va! ¡Patricio! ¡Parodi! ¡Dos, dos, dos! ¡Y enséñame ese pasito que no sé! ¡Un besito! ¡Desafío EG! ¡Ahora es el turno de los retadores! ¡Mario Iribar! ¡Mario! ¿Con quién quieres jugar? ¡Mario! ¿Con quién quieres jugar? A ver, Mario. ¡Conversa los retadores! ¿Qué puede ser? ¡Puede ser Nicola, puede ser Ailton, puede ser el CREC, puede ser Fabio! ¡Puede ser Patricio! ¿Con quién, Mario? ¡Hugo! ¡Ya, Mario! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Mario! ¡Aquí en escoges! ¡Mario! ¡Qué aburrido, ya, por Dios! ¡Mario! ¡Mario! Un poco de lanzar un cohete a la luna, ¿no? Voy a cobrar la rebancha de Domínguez y voy a ir contra Fabio. ¡Fabio! O sea, puedo elegirlo cinco veces si quiero. ¡Mario eligió Fabio Agostini! ¡Vamos, vamos, Fabio! ¡Desafío EG! Yo lo hago, no tengo ningún problema, pero yo sé por qué me eligió. Porque estoy cansado, eso es un acto de cobardía por parte de su capitán. ¡No, ya está, ya está! ¡Vamos, Fabio! ¡Tú y tu pubalgia! ¡Por un dado extra! ¡Mario y el Ibargo! ¡Vamos, Fabio! ¡Tú y tu pubalgia demuestra! ¡Que Fabio Agostini desafío EG! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡No te puede ganar, Fabio! ¡Vamos, Fabio Agostini! ¡Viene, pero es pura el chino! ¡Apura, apura, Galápico! ¡Apura! ¡Apura, Galápico! ¡Desafío EG! ¡Fabio, ya, ya, ya! ¡Viene Fabio Agostini! ¡Apura, Galápico! ¡Viene Mario, Fabio Agostini adelante! ¡Apura, Galápico! ¡Fabio, Marra, Mario también va por la primera tuerjita! ¡Dale, Galápico! ¡Va con todo, Fabio! ¡Dale, Galápico! ¡Dale, Mario! ¡Adeláctico! ¡Apura, Galápico! ¡Tienes que apurarse, Mario! ¡Tienes que apurarse! ¡Dale, Galápico! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Tú, tu flying sea, Galápico! ¡Dale, Galápico! ¡Ya, lo pasamos! ¡Va con todo! ¡Vale, Mario! ¡Dale! ¡Dale, Fabio! ¡Mario Poto 모르고 para los retadores! ¡Dale, Fabio! ¡Dale, Fabio! ¡Dale, Fabio! ¡Va con todo! ¡Dale, Fabio! ¡Fabio atropella! ¡Fabio atropelló! ¡Fabio Martini! ¡Mario! ¡Ginibarro! ¡Un dado extra para los retadores de desafío! ¡Eje! ¡A lanzar el dado, Mario! ¡Ven, Mario! Siempre luchándola hasta el final. Ya la tenía, Fabio. No importa, Fabio. La tenía. La tenía. No importa, Fabio. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Tú y tu cubal ya han demostrado lo que son capaces.